Gracias, presidente, compañeras y compañeros legisladores. Hay una adición que se dice que es una concesión a la petición de la oposición, en este caso de mi compañero Damián, pero no es una concesión, debe ser una obligación. Porque el asunto no es menor, el asunto es de suma trascendencia, ya que implica no únicamente a los migrantes que perdieron la vida, sino incluso también a las relaciones que debemos mantener con esas naciones a las cuales ellos pertenecen, Venezuela, Honduras, Guatemala, Guatemala, El Salvador, Ecuador. Algunas de ellas sumidas desde hace tiempo en temas de economía, en temas de seguridad, y una de ellas, nuestro hermano Venezuela, en temas incluso también de carácter político. Y además lo que se nos propone de esta concesión es que vengan de manera genérica estos funcionarios a establecer cuáles son las políticas que se tienen en estos centros de integración, más no para que rindan cuentas respecto a lo sucedido en esta estación migratoria. Y al respecto, también aquí se habla de ocho personas identificadas ya el día de hoy como probables responsables. Sin embargo, la fiscalía o la representante de la fiscalía lo que ha dicho es que ha solicitado cuatro órdenes de aprehensión, no ocho, cuatro órdenes de aprehensión. ¿De quién? De agentes migratorios. Son cuatro órdenes de aprehensión y son ocho identificados. La secretaria lo que dijo, tenemos ocho personas con probable responsabilidad, pero la fiscalía ha dicho, tenemos cuatro, que es la que tiene que responder respecto a las investigaciones. Y pareciera ser que todo pareciera que se va a quedar en agentes migratorios. La investigación debe ser profunda sobre las responsabilidades que tiene el Estado mexicano sobre el manejo de estas estaciones, que además no únicamente considero que estuvo en riesgo como lo fue su vida, donde han perdido la vida 39 migrantes, porque hoy pareciera ser que también está de por medio su vida, sí, ante una falta de política migratoria, hasta por inanición pueden morir. Permítame, permítame, senador Boteo, yo llevo la sesión, permítame tantito. El senador, el senador Víctor Castro, Víctor Osvaldo Fuentes, le quiere hacer una pregunta y también el senador Ricardo Moreno le quiere hacer una pregunta, entonces… Y también el senador Reyes. Y el senador Reyes. Adelante, senador Víctor. Sonido en el escaño del senador. Adelante. Bueno, presidente, por lo que veo lo están interrumpiendo mucho sus compañeros. Lo están… Bueno, al doctor Monreal lo dejaron hablar 15 minutos, apenas llevamos tres. Llegamos tres. Son derechos de participación que les estoy dando. Doctor Monreal habló 15 minutos, el doctor Monreal habló 15 minutos, 15 minutos de su cátedra. Déjenos hablar, déjenos hablar, expresarnos. Adelante, desahogue su pregunta. Gracias, gracias. Desahogue su pregunta, senador. Qué amable, qué amable. Adelante. Senador Botello. Senador Botello. Adelante, señor. Una pregunta. Si este lamentable, triste, doloroso caso pasara que no lo deseamos nadie el día de mañana, que no lo deseamos nadie, a migrantes mexicanos, en los Estados Unidos, en un gobierno republicano como es el de Texas, que sucediera ahí. ¿Cuál cree usted que sería la reacción del presidente de la República y de todos sus porristas? Tiene dos minutos para contestar y después el senador Ricardo va a hacerle otra pregunta, si es que usted le acepta, claro. Efectivamente, como ya les comentaba, este es un asunto de suma trascendencia porque es incluso la relación que debemos mantener con todos y cada uno de los países de los cuales se ven afectados por la muerte de sus migrantes. Desde luego habría una voz de este Senado mexicano, un posicionamiento, estoy seguro que acompañaremos todos para solicitar la aclaración y para solicitar también cuál es la política que tenemos nosotros o que tiene, mejor dicho, este país donde serían los hechos para atender a nuestros connacionales. Desde luego que habría un motivo de una solicitud de explicación, don Víctor, como es la explicación que le están solicitando, no únicamente es el Senado, la explicación que seguramente nos estarán pidiendo los gobiernos extranjeros. Muy bien. Senador, el senador Ricardo, ¿con qué objeto, senador Ricardo? Ratificación de hechos. Ratificación de hechos. Lo tienes que hacer desde… entonces tiene que terminar el orador su participación. Concluya, señor senador Botello. Bueno, pues mi conclusión es más que nada que yo realmente no estaría acompañando esta propuesta, porque se me hace débil, se me hace débil el posicionamiento de este Senado, porque hoy los responsables tienen que renunciar o por lo menos separarse el cargo para que se haga una profunda investigación respecto a estos lamentables hechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Ricardo.